hola buenas que tal estamos como siempre empiezo mi vídeo preguntando como estáis y no me quiero enrollar mucho para que no sea muy cansado el vídeo que vamos a hacer que siempre que posee hablo mucho hoy vamos a hacer una receta que es un entrante especial para las noches buenas para una fiesta especial para algo especial no me quiero daros las gracias por todos los suscriptores que tengo muy contenta y a mí me ayuda a subir mucho que somos una gran familia ya pero muy grande la familia más de lo que pensáis bueno pues como digo vamos a hacer un entrante y lo he querido hacer hoy porque estamos ya en una fecha muy muy bonita en la fecha para la familia la navidad y entonces hacemos cosas especiales son mejillones tigre vale os voy a enseñar las cositas que tengo preparadas para que la veáis mirar por aquí mira aquí tenemos los mejillones que los equitos de su concha esto es como un kilo y medio de mejillones podéis hacer más o podéis hacer menos que separáis el mejillón de la concha la concha se reserva y aquí tenemos como 18 langostinos vale ya peladitos no he grabo pelándolo porque sabéis todos pelar los langostinos bien peladitos esto se va a cortar pequeñito pero bueno aquí tenemos cebollita picada picada muy pequeñita en bruno a mirar muy pequeñita porque esto desaparece prácticamente tenemos un caldito de pescado tenemos potenciado de pescado porque todo es marisco un poquito de pimienta vino blanco harina y aceite aceite de oliva y bueno como ya os he dicho si os queréis os repito los ingredientes potenciado de sabor de pescado pimienta blanca vino blanco harina el aceite y el caldito ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar los langostinos así de pequeñito mira pues ahora me dejáis que hay que cortarlo todo y el mejillón también hay que cortarlo así pequeñito para luego mezclarlo veis el tamaño que es muy pequeño el mejillón pues igual pequeñito no voy a grabar cortándolo todo porque sería un vídeo muy aburrido mira así de pequeñito vamos a cortarlo todo y continuamos ya está picado está cortadito muy pequeñito todo lo pequeñito que vosotros podáis entonces si lo veis bien lo pongo así en la mano para que lo veáis bien pequeñito 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 vale así y las los langostinos también muy pequeñito cortado está ahora las conchitas las vamos a reservar como dije antes es más o menos un kilo y me han salido 30 las he contado que son como 30 31 conchitas más o menos un kilo la concha bien lavadita porque esto es lo que se va a rellenar veis así bien lavadita la concha reservada y todo esto picadito y ahora vamos a proceder a vamos a encender el fuego esto es una receta que se va a hacer rápido no es muy laboriosa pero es muy buena y para estas épocas del año que estamos es muy buena mira vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva virgen siempre os digo que gastéis los productos de nuestras tierras tenemos un país con una gastronomía espectacular yo creo que una de las mejores del mundo tenemos unos productos buenísimos así que usarlo bueno vamos a ver pues el aceite ya está caliente vamos a echar lo primero que vamos a echar en la ternilla vamos a echarlo muy bien pochadita y en lo que quita para que desaparezca prácticamente lo que me sale casi no la ruta vamos a dejar así un poquito el fuego le voy a bajar no la queremos la queremos como estamos diciendo, consumamos los productos que tenemos locales, cada uno en sus zonas, los vinos, los tomatitos, las verduras de época, es lo mejor. Cocinar mucho en familia, cocinando en familia lo pasa uno divertido, sobre todo cuando hay niños, los niños que participan, los niños, pues participando comen mejor. Yo hago de participar a mi marido para que coma bien, porque no me comen muy bien. Esa es cámara, es cámara, que tengo que engañarlo para que coma. Bueno, pues llegando a este punto, esto es una ropa, llegando a este punto, veis como están las cebollas y el transparente, le vamos a echar el medio vasito de vino, lo veis aquí, medio vasito de vino. Y ahora vamos a dejar que se reduzca todo el vino, que tiene que reducir. Es muy fácil de hacer la receta, una vez que se tienen preparados los tres ingredientes, es muy fácil de hacer, un poquito laboriosa nada más. Pero ahora vamos a esperar, esto hay que esperar como cinco minutos a que se consuma el vino. Y seguimos. Bueno, pues mirad, el vino ya se ha consumido. Entonces llegando a este punto, que el vino ya se ha consumido, ya lo único que queda es el aceite con la cebolla, vamos a incorporar los mejillones. Incorporamos los mejillones y incorporamos los langostinos, cortaditos, ya habéis visto, muy cortaditos. Y ahora, ah, un bigotito que se haga a mí, se puede pasar. Y ahora esto hay que hacerlo y refreírlo muy bien. Como os había dicho, las conchitas las tenemos aquí reservadas para los mejillones. Hay que esperar a que se cocinen los langostinos con los mejillones. Esto es muy rápido de hacer. Y os digo que vais a triunfar con esta receta. Esto lo ponemos de unos encantes navideños y que vayáis espectacular. Ahora para estas fechas que estamos. Y bueno, mientras que se está haciendo esto, voy a deciros que esta receta, me la ha pedido una suscriptora que se llama Gema. Es amiga mía además, pero es una suscriptora porque yo cuando un suscriptor me diga algo, yo, yo lo voy a hacer. Y lleva ya unos días que ella está diciendo que quería hacer un mejillón estigre para la fiesta y que quería hacerlo. Tú le vas dedicada a ella. Gema, que no me olvido de lo que me pediste, aquí lo tienes. Cuando tú lo hagas, me dices cómo te han quedado, ¿vale? Espero que te salgan bien. Mirad, me parece que lo veis bien, pero que el cámara es buen cámara, profesional, del mundo, de la tecnología. Y mirad, ¿ves? Mira qué color tiene ya los largostinos. Y esto ya está todo guisado. Pues ahora, vamos a anchar, vamos a echarle harina. Vamos a coger una cucharita que no la he cogido, porque no me gusta meter la palita que está moja en el bolito de la harina. La harina se humedece, se marcha de producto. Bueno, vale otra cosa. ¿Veis? Esto está. Ahora le vamos a echar, para esta cantidad le vamos a echar como 4 cucharaditas de harina. Sopera, colmaditas. 3 y 4. Yo creo que con 4 vamos a echarle 5. 5 colmaditas. Y la harina hay que guisarla, cocinarla. La harina hay que cocinarla, porque si no sabe harina. Entonces hay que darle bien devuelta al producto con la harina hasta que no quede nada de harina. Prácticamente como si estuvierais ya haciendo unas croquetas, pero de marisco, porque la masa es muy parecida a las mismas croquetas de marisco. Vale, ahora aquí es cuando le vamos a poner un poquito de pimienta blanca, un poquito. No os paséis mucho, es un poquito. Y le vamos a poner, vamos a echar a puchara. Mirad, la puntita de potenciador de sabor. No le vamos a poner sal, porque con la pimienta de potenciador de sabor tiene suficiente. Y esto, ahora, le vamos a ir echando el carrito de pescado. Si tenéis carrito de pescado hecho natural con vosotros, mejor. Pero si no sabéis que prefabricado se compra y está por nuevo. Si veis que hace falta más, pues le echáis más. Yo tengo preparado un vaso. Porque esto tiene que quedar espesito, no muy líquido. Me parece que me va a hacer falta un poquito más, pero bueno. Vamos a verlo. Ahora hemos cambiado a una varilla. Vale, hemos cambiado de herramienta. ¿Cómo se sabe que esto está? Se sabe que esto está ya preparado cuando no se pega en el fondo. Mirad. Lo veis que no se pega en el fondo, que se desprenda la masa. La masa se tiene que desprender del fondo. Y esto está hecho. Aquí lo tenéis. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que separarlo del fuego, retirarlo y esperar que se atempere para rellenar las conchas. Esto lo tenemos que esperar un ratito. Por lo menos una horita, horita y media. Dejarlo que se atempere. Aquí lo retiramos del fuego y lo dejamos que se atempere y esperamos una hora para poder rellenar las conchas. Seguimos el vídeo más adelante. Y bueno, que como vamos a seguir más adelante, pues yo sigo hablando. Pero que agradeceros también mucho a todos los que sigáis suscribiendo, que compartáis mis vídeos para poder seguir subiendo vídeos. Pedidme lo que queráis escribirme que os voy a contestar. Bueno, pues ya ha pasado más o menos una hora. Y esto ya está atempelado. Ahora sí se puede. Así es como tiene que quedar. Y ahora lo que vamos a hacer, os acordáis que teníamos unas conchas, las conchitas reservadas. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente rellenarlas. Esto ya el trabajo prácticamente está. Mirad. Cogemos con una cucharita pequeña y lo que vamos es rellenando toda lo que es la concha. Bien rellenita. Más o menos así. ¿Lo veis? Así. Vamos rellenando todas las conchitas. Y así con todas. Esto es fácil. Esto puede participar, hacerlo las personas, los niños, los maridos, nos ponemos a que participen. ¿Veis? Bien rellenita. Lo pastáis un poquito con la cuchara. Lo vamos dejando todo reservado. Y así vamos a seguir con todo. ¿Vale? Vamos a ir rellenando. Mirad. Ya están rellenos. ¿Ve? Los tengo aquí todos preparaditos. Todos rellenitos. Como habéis visto, ya están todos rellenos. Y ahora aquí tengo preparado lo que les vamos a empanar. Va a ser, huevo, o sea, harina, perdón. Huevo, y pan rallado. Aquí he batido dos huevos. He batido dos huevos. Bien batiditos. Y le vamos a echar un poquito de leche. Mucho roncito de leche. Nada más. Para que quede bien esto. Y ahora vamos a proceder a empanar. Yo voy a poner unos guantes porque hay que manipularlo con las manos para que no se te pegue pan rallado, la harina. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Ya habéis visto que he puesto los guantes. Y ahora los que le vamos a poner bien de harinita. Lo aplastamos así un poquito para que coja forma. Mira qué formita coge más bonita. Y lo vamos metiendo en el huevo. Enharinando. Esto es un poquito entretenido, pero es prácticamente como unas croquetitas solamente, que es la conchita del mejillón. Y por eso se le llaman mejillones tigre. ¿Vale? Están buenísimos. Si os hacéis bien el refletito o la masita, quedan buenísimos. Y es un plato muy bueno. Un entrante. Un entrante sobre todo ahora para las fiestas. Un entrante caliente que muchas veces no sabemos que vamos a poner. Y aparte de esto, ahora lo hacéis. Lo congeláis y lo podéis hacer cuando queráis. Lo congeláis. Y después, pues ya lo sacáis del mismo cogelador a la freidora. Vamos a hacer unos cuantos. Esto se hace rápido. Bueno, pues veis, lo pasamos por el huevo y del huevo al pan rallado. Esto es fácil de hacer. Es como unas croquetitas, pero mejillones. Por eso digo que esto también hay niños ya como 8 o 9 años que os pueden ayudar. Ellos van metiendo la marita en el huevo, lo van empanando y os puede ayudar. Para ellos que participen la familia. Bien empanadito. Un retorquito con la mano y lo vamos colocando. Yo voy a colocar en esta bandeja, porque esta bandeja luego después, ya os enseñaré, la pongo con film y la meto al congelador. Que se congelen así para que no pegue a unos con otros, sino así en una bandeja separadita. Cuando ya estén congelados, que hay un día o dos días en el congelador, la saqué de la bandeja y la metéis en una bolsa. Ya congelados, los metéis todos juntos. Y de ahí los vais sacando. Ya veréis 6 o la noche. Ahora si sois y 10 condenciales, los que seáis, los freís. Y un entrante buenísimo. Vamos a poner 5. Así. Vamos a terminar con todo. Bueno, pues mirad, me han salido dos bandejas. Como 30, 30, 32 me han salido con un kilo de mejillas. Vale. Ya están preparados. Así. Yo los coloco así para congelarlos. Ahora le voy a poner film, lo meto al congelador. Lo dejo un par de días. Ya los dos días. Pues los quito de la bandeja y los meto en una bolsita. Y después se van sacando los que usted vaya queriendo. Mirad que pinta tiene. Ahora vamos a envolverlo. Mirad como yo lo envuelvo. Yo le pongo film. Esto es muy fácil. Le ponemos film. Yo se lo paso por aquí. Luego pasamos por debajo de la bandeja. Le vuelvo a pasar otra pasada por encima. Y así queda protegido para que el hielo no le deje. Y esto va directo al congelador. Ahora yo tengo aquí separado porque voy a hacer unos cuantos. Entonces dejáis separado si queréis para ese día dejar unos cuantos y los demás los congeláis. Y no tenéis que hacerlo continuamente sino siempre. Y bueno. Yo vuelvo a repetir que esta receta es especialmente para una persona que me la ha pedido que se llama Gema. Que es una suscriptora muy fiel a mi canal. Y que me pidió que le hiciera esta receta. Me he tardado un poquito porque me la ha pedido hace unos cuantos días. Pero bueno. Ya aquí la tiene Gema. Espero que la disfrutes cuando la hagas con tu familia. Que te salga muy bien. Y me lo dice. Me hace su pometer y me dice que tal te ha salido. Si te ha quedado bien y si te ha gustado. Que tanto me la has pedido. ¿Vale Gema? Que va por ti. Bueno. Y por todos vosotros. ¿De acuerdo? Bueno. Yo tengo ya la freidora caliente porque voy a freír unos cuantos. El que no tenga freidora es una sarté con abundante aceite. ¿Vale? Ahora esto lo vamos a congelar. Y aquí tengo para freír unos cuantos. Después ya cuando estén frititos enseñaré como quedan frititos. ¿Vale? ¿Vale? Pues la freidora ya está caliente. Ahora la vamos a poner. Voy a hacer cuatro. Le vamos a poner un aperitivito hoy. En el cámara que se lo merece. Porque trabaja duramente. No trabaja duramente. Pero bueno se queja. Y le vamos a dar un aperitivo. Y ahora. El que no tenga freidora no fría en una sartén. Entonces ahora lo vamos a meter en la freidora. Se fríe. Y ya os diré como sabéis. El que no pone en una sartén con abundante aceite. Y si lo ponéis en sartén. Porque la freidora ocurre. Poner siempre un papelito de cocina absorbente para absorber el aceite. Que nos quede muy grasito. ¿Vale? Un consejo que os doy. Vale. Pues mira. Así es como ha quedado. Es que he sacado de la freidora. Y después este platito. Yo he puesto cuatro. Porque he dicho que voy a hacer un aperitivo para el cámara. Para tenerlo contento. Y son cuatro. Pero vosotros he puesto la bandeja. Y le he puesto un poco de perejil. Y así es como queda. Lo he sacado de la freidora. Mirad que pinta tiene. No me digáis que no. Tiene una pinta espectacular. Para unos de tres meses calientes. Y bueno. Ya dicho esto. Me voy a despedir de todos vosotros. Para no ser más pesada. Porque el vídeo ha terminado. Dando siempre las gracias. Por todos los que os estáis suscribiendo. Y siempre deciros que. Y que le deis a me gusta. Le deis a la campanita. Compartid. Lo de siempre. Pero para hacer más vídeos. Y lo que siempre os digo. Que me escribáis. Que yo os voy a contestar. Y si queréis hacer una cosita grande estos días. Pues yo voy a intentar hacer todo por lo siempre. Por hacerlo. Una cosita que queráis hacer este día. Vale. Venga. Y me despido de todos vosotros. Nos seguimos viendo. Bye. Bye. Adiós.